Ah, 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 ah Y nuestra madre La caridad y en este presente día que va limpiando la sangre del único hijo que ya tenía que va pisando la sangre del único hijo que ya tenía madre mía de la caridad no llores ni tengas penas que tu hijo rey en la tierra y en el cielo no llores ni tengas penas 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 Gracias. ¡Ay, por la calle de la Unión! 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 ¡Ay, y qué bendito! ¡Ay! 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 Que menú está, ¿Verdad? Que menú está, ¿Verdad? ¿No? No. 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 Me hagan grabar... ¿Lo voy a pagar? ¿Lo voy a pagar? ¿Se ha sacado? ¿Se ha sacado los calcios? ¿Se han sacado los calcios, quién ha sido? ¡Se han sacado los calcios! ¿Se han sacado los calcios? ¿Se han sacado los calcios a todos? ¿Se han sacado los calcios? ¡Oh corazón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adorma! ¡Adorma! ¡Oh corazón! ¡Ay, la tarde de Jueveseto! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, la tarde de Jueveseto! ¡Ay! ¡Cogonía! ¡Tu martirio y mi esperanza! ¡Tu martirio y mi esperanza! ¡Cogonía! 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 ¡ reveal! ¡Cogonía! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al dwar 갖고 a otrosos lo van llevando! ¡Viva Nazareno! ¡Viva! ¡Viva Nazareno! ¡этeras fortale las Ballotnas! ¡Viva! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.